Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a un programa especial dedicado a Santa Cecilia 2023 en la isla de La Palma. Como ya saben, es una tradición que todas las bandas de música de cada municipio se reúnan para crear cultura entre amigos y amigas músicos. Y por si fuera poco, la patrona de la música regala a su público un desfile de todos los colectivos participantes y un concierto final. ¡Comenzamos! DPS Televisión, siempre fiel a su cita, no quiso perderse un año más el tradicional encuentro insular de bandas de música de La Palma, Santa Cecilia. En la edición de 2023, este acto regresa a Tijarafe como municipio anfitrión tras albergarlo en 2006. El pasado sábado miles de personas lo presenciaron in situ y un año más vuelve a palparse el encuentro entre músicos, amigos y amigas de toda la geografía palmera. Desde 1982 se celebra este evento sin interrupciones y ya va por la edición número 39.